le ha sorprendido o es común lo que han dicho algunas autoridades y los medios de que aparecieron cráneos aquí humano y que se presume para brujería normalmente para hechicería eso son los extranjeros que acostumbran a hacer ese tipo de cosas aunque bueno lo que leo sobre todo brujo que busquen de jesucristo que el único que sale en libertad se llama jesucristo eso de hechicería eso lo que deje pérdida como cuántas cabezas pudieron haber encontrado las autoridades pero eso son cosas que habían velas y cosas así había un menudito uno velón y un romo porque una cuanta cosa de hechicería